En este video te voy a decir si vale la pena empezar o seguir utilizando Rollercoin sin inversión. Por si ustedes no saben, yo llevo en Rollercoin ya dos años y aunque empecé de manera gratuita, ya tengo bastantes mineros. Lo que sí es que invertí una vez, pero estuve mucho tiempo sin hacerlo. Y hay personas que se preguntan si vale la pena en estos tiempos empezar. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto tiempo le tengo que invertir? Etcétera. No quiero hacerse las largas, entonces de una vez les digo que a mi parecer sí vale la pena. Pero ahora les voy a decir por qué. Últimamente Rollercoin ha estado sacando varias actualizaciones en las que entrega cosas gratis, muchas veces mineros o RLT u otras cosas. Recientemente salieron los mini passes que se podían completar pasando niveles del juego. Con ellos podías ganar diferentes recompensas sin necesidad de invertir. Yo me gané con el segundo estos tres mineros. También he ganado partes de fusiones y RLT. Y ya sabemos que la ventaja del poder de los mineros es que no se pierde. Si tú solo juegas vas a ganar poder, pero ese poder se va a perder. Tendrías que jugar diario y muchas veces no hay el tiempo necesario. Lo que yo hago para poder ganar unos cuantos mineros es solo jugar cuando hay mini passes o temporada, porque así gano experiencia y con eso puedo ganar poder o más recompensas. Lo importante es ganar mineros que sean del nivel que sean. No importa si son del más bajo, lo que queremos es que nuestro poder no se pierda. Cada vez es más pesado porque la gente empieza a crecer sus habitaciones y si tú tienes pocos mineros vas a empezar a ganar menos. Pero aquí viene un error que cometemos cuando valoramos entrar o no. Rollercoin no es para hacerse de dinero y no es para gente que de verdad necesita ganar dinero. Esto solo lo deberías utilizar para tener un extra y para que lo puedas hacer lo más pasivo posible. Además de que estamos ganando criptomonedas y no dólares. El valor que tenemos está en cripto. Y aquí hay de dos. O le inviertes mucho dinero para no tener que hacer nada o le inviertes mucho tiempo para poder ganar. En cualquiera de las dos se gana, pero ya depende de qué es lo que puedes hacer. Y aquí les cuento una historia ya que hablamos de cripto. Era ya del 2020 y el pequeño chacón estaba minando Dogecoin con Rollercoin y sin mineros. Lo jugaba todos los días porque era entretenido y Dogecoin era fácil de minar. El pequeño chacón llegó a juntar 350 Dogecoin. El tiempo pasó y un día una persona llamada Elon Musk empezó a tener un amorío con Dogecoin y a publicar tweets que ayudaban mucho a su precio. En ese momento el pequeño chacón decidió retirar sus 350 monedas a Tross Wallet para tenerlos seguros. Los días pasaron y lo que en algún momento eran alrededor de 5 o 6 dólares se convirtieron en 320 más o menos. En esos momentos chacón necesitaba el dinero sin mentirles hasta para comer. Y lo fue utilizando de a poco. Invirtió una cantidad y gastó otra. Al final como el precio de Dogecoin empezó a bajar decidió venderlo todo. Y así como siempre pasa en el mundo cripto, tener monedas ayudó a una persona muchísimo. Es por eso que siempre recalco que estamos ganando cripto y no dólares. Lo que yo te recomiendo que hagas es iniciar con las misiones y tratar de ganar esos mineros gratis. Cuanto tiempo le inviertas depende de ti. Ni te preocupes, no quieras jugar todo el día. Juega lo justo y hazlo sin estrés. En el futuro podrías vivir un subidón de precios y ganar bastante como pasó a mí. También te recomiendo no empezar minando Bitcoin o Ethereum porque sería todo muy lento. Empieza con Dogecoin o con Tron que recientemente Rollercoin le agregó. También puedes minar la moneda del juego que es el RLT y eso reinvertirlo para comprar cajas o mineros. Eso sí, solo cajas de mineros porque las de RLT son más una apuesta y no nos podemos dar ese lujo si no planeamos invertir. También tómalo a largo plazo porque no te voy a mentir, no vas a ganar mucho y con los precios de estos días menos. Pero empieza a acumular y tal vez dentro de seis meses, un año o dos ya tengas una mejor habitación. Y esto lo tienes que vivir para que me entiendas, pero una vez que agarras vuelo empiezas a recibir bastantes cosas gratis. Ya después puedes crear tus estrategias para poder ganar más vendiendo mineros, fusionándolos, minando monedas más rentables, etc. Además de que al parecer Rollercoin quiere mantener a los jugadores, o sea a los que juegan, porque si todo es inversión la gente invierte y no toca el juego. Por eso vemos tantos mineros gratis a cambio de jugar, porque así el juego sigue vivo y sus juegos son jugados. Esto lo podemos aprovechar y tomar todo lo que podamos antes de que otra cosa pase. No te quiero convencer de que uses Rollercoin ni de que lo odies. Solamente te cuento mi experiencia y te cuento mi opinión de este juego. Si en algún momento siento que ya no vale la pena, les haré un video. Si sientes que lo que dije no es suficiente y sigues pensando que no vale la pena, es válido. No a todos nos queda el mismo anillo. Y si tienes alguna pregunta de algo que no dije, lo puedes comentar y con gusto la respondo. Eso sería todo por este video, te dejo uno sabroso que te podría gustar. Yo me despido, te cuidas, te bañas, chao.